Vamos a cantar. Madre, Madre, que nos guía, la Reina de San Andrés. Madre, Madre, que nos guía, la Reina de San Andrés. Madre, Madre, que nos guía, la Reina de San Andrés. Madre, Madre, que nos guía, la Reina de San Andrés. Madre, Madre, que nos guía, la Reina de San Andrés. ¡Vamos! ¡Vamos!